Hola muy buenas a todos como están, espero que estén bien, yo soy el Phantom y en el video les vengo a traer mi decklist para este nuevo evento que salió, este de Chronic Arquetipos, esto que son decks del modo solo, básicamente yo estoy jugando Kalis Mundial, esto le quiero hacer una aclaración, este es el deck quizás más barato de todos los que hay en el evento porque me costó hacerlo 0 gemas y no me tuve que craftear ninguna carta como para hacer este deck, este deck está bastante bien, no es el mejor deck del evento, eso tenganlo claro, pero es un deck que da bastante pelea y está bastante bueno, yo he jugado algunas partidas, he ganado varias, dejo un campo que está bastante bien, después quizás le voy a estar dejando después del video, después de la decklist alguna repetición de alguna partida comentándolo brevemente más o menos el campo que se puede dejar o cuál es la idea del deck y bueno pasemos un poco cómo os vendría siendo el deck y cómo está formado, básicamente como les digo todas las cartas estas que están conforman el deck son todo cartas que te dan en el modo solo, mismo también tenemos tanto el compañero como también algunas partes del campo, también está todo de accesorios en el modo solo así que está bueno, tenemos hasta icono y todo, básicamente tenemos cartas como por ejemplo esta CSR, todo esto te lo dan en modo solo, también lo mismo con el extra deck, las cartas así core de calis mundial nos la dan en el modo solo, luego tenemos cartas como son unicornio, me caballero, apolusa que están bastante bien, incluso yo quizás después termino agregando algunas cartas porque esta es la versión quizás más barata y más free to play, seguramente hoy un par de horas después de que se suba este video vamos a estar en twitch jugándolo así que los que no me siguen les dejo las redes acá abajo en la descripción del video, básicamente un poco la idea del deck, básicamente es jugar con los links, claramente tenemos link de calis mundial, básicamente esto nos va a permitir invocar más links de por ejemplo del calis mundial, después tenemos araña enlace, lo mismo porque así todos son monstruos vainilla los que tenemos acá, después cartas que nos van a permitir un montón de juegos que queremos robar, por ejemplo el agente de la creación, esto va a estar bueno porque podemos invocar a estos tres vainillas que están bastante bastante bien que nos van a permitir un poco hacer un poco de juego, básicamente en el campo vamos a poder terminar dejando por ejemplo el maestro de las espadas, lo mismo pasa con la sacerdoteca, sacerdoteca, que después pueden terminar tanto en hacer este monstruo del calis mundial o podemos terminar quizás en una polusa también, hacer una polusa de cuatro materiales y también podemos dejar algún linkcito más, puede ser por ejemplo la polusa y a la vez vamos a estar dejando sacerdotisa y también el maestro de espadas, cartas que pueden agregar o pueden sacar según lo tengan o no, por ejemplo lo estoy jugando con teleportación, que quizás si no la tienen también pueden agregar cartas como alguna impermanence o alguna staple más que puedan agregar, yo en este momento lo estoy jugando un poco con esto, lo mismo pasa con Calvite y Graves, si no lo tienen pueden ir agregando o no según lo que tengan, después un poco la idea va a ser casi siempre basarnos en los monstruos calis mundial y en los monstruos links, no tenemos muchas floodgates así que tengan cuidado con eso a la hora de jugarlo, después como les digo ahora les voy a estar dejando un poquito el gameplay comentado y quizás si me lo piden en los comentarios voy a estar subiendo una versión quizás un poco más cara de esto con algunas cartas que ya tengan que craftearse, que ya no sean tan comunes, pero básicamente esta es la idea del deck, básicamente jugar con los calis mundial, después a la vez jugar con los links, invocar sacerdotisa, el maestro de las espadas o basarnos en un poco lo que vendría siendo la polusa, básicamente ahora les voy a estar dejando con el gameplay, espero que les sirva y cualquier cosa en los comentarios o nos vemos en twitch a la hora de como jugar el deck y las mejoras, bueno acá les voy a estar mostrando un poco el gameplay dentro del juego, cual vendría siendo la idea, en este caso nos tocó una muy buena mano, básicamente casi siempre lo que queremos empezar es con el agente de la creación porque eso nos va a permitir hacer un poco de juego, en este momento tenemos muchas cartas como para poner en campo, como puede ser da inesperado, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, agarramos da inesperado porque no tenemos que tener monstruos para invocar, invocamos por ejemplo a un monstruo de calis mundial, agarramos la mejor carta, el agente de la creación, vamos a pagar 500 puntos de vida y vamos a invocar a 3 monstruos a la de estos vainillas al campo, y ya con eso ya básicamente ya tenemos un campo que está bastante bien dentro del juego, lo que vamos a hacer es por ejemplo este monstruo que si tuviéramos un monstruo de calis mundial lo podemos invocar a un ya gastado la invocación normal, en este caso justo teníamos al hada, entonces ya esto nos permite invocarlo, tener doble invocación normal, y además traer por ejemplo al guardadragón de calis mundial, ya como pueden ver ya dejamos un campo bastante bastante sólido, tenemos acá también al maestro de las espadas, y ya por ejemplo con esto también nos permite una vez que se va al cementerio, nos permite invocar un monstruo de calis mundial, entonces ya van siguiendo un poco la idea que esto es pura invocación, mucho link, y ahí ya por ejemplo ya podemos dejar en campo, ya aunque con este campo dentro de todo estamos bastante bastante bien, y todavía podemos seguir y seguir invocando, en este caso vamos a invocar al monstruo de los phantomites, acá estamos casi toda la mano, estamos para dejar un campo bastante bastante bueno, en este caso dejamos un campo que es la polusa, con 3200 de ataque, también dejamos al maestro de las espadas, y a la sacerdotisa con la carta en campo, básicamente esta es una mano que nos tocó bastante bastante buena, esta es como vendría siendo un poco la idea, poder dejar a polusa con básicamente 3200 de ataque, y ya quizás algún monstruo link más, en este caso dejamos como un campo bastante completo, no dejamos ninguna trampa, esto es como un poco lo malo también de que le encuentro al calis mundial, pero le pueden agregar quizás algún impermanes, alguna de eso que tampoco está mal, y tampoco los va a hacer brillar, así que bueno, esta sería la idea, no les voy a dejar el gameplay, porque dura como 10 turnos este duelo, pero seguramente después en Twitch estemos jugando, y viendo un poco partidas de este deck, si les interesa, así que bueno gente, les mando una base, espero que les sirva el deck, y nos vemos en un próximo video.